Hola y bienvenido a Somos de I. Mi nombre es Carla y el día de hoy te vengo a hablar sobre los seis sombreros para pensar. ¿Qué es esto? Bien, esto es una metodología para discusiones y toma de decisiones de grupo que desarrolló un señor que se llama Edward de Bono. Esta metodología se relaciona con el pensamiento lateral y creativo. Los sombreros representan seis maneras de pensar y promueve mayor intercambio de ideas entre todas las personas. Te voy a explicar lo que significa cada color para que veas la postura que toman las personas al usar esos sombreros. Cabe aclarar que el ponerte un sombrero puede ser agarrar un sombrero y ponértelo físicamente o puede ser algo imaginario. Entonces empezamos con el blanco. Está basado en los hechos y números, está diseñado para ser práctico y funciona en forma similar a las computadoras. Arroja solamente hechos, nunca opiniones. El rojo reacciona visceralmente, reconoce que nuestros sentimientos forman parte de nuestro proceso de pensamiento y nos facilita expresar emociones e intuiciones, pero no requiere que las defendamos ni las justificamos. El negro es la lógica aplicada a identificar problemas, defectos o barreras. Indica cuidado y precaución y es la línea que generalmente usamos. Con este sombrero puedes identificar las dificultades que vienen en el futuro y las evitas con el tiempo adecuado. El amarillo tiene que ver con la lógica positiva. ¿Por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios? El sombrero amarillo provee el contrapeso al negro porque busca identificar beneficios y armonía. El sombrero verde es el sombrero de la creatividad, alternativas, propuestas, lo que es interesante, estímulos y cambios. Cuando hablas con este sombrero puesto, surgen las alternativas y soluciones posibles para los problemas o conflictos anticipados por el sombrero negro. El sombrero azul es frío e indica autoridad. Proporciona un rol permanente para el líder del grupo. Con este sombrero puedes ser el facilitador, el responsable de definir el objetivo, establecer el enfoque y asegurarte de que las reglas sean cumplidas. Ya que te mencioné lo que significa cada color, te voy a platicar algunos de los beneficios que tiene este método de los seis sombreros para pensar. Los beneficios son los siguientes. Permite la expresión de sentimientos sin tener que justificarte. Proporciona una manera directa de comunicación sin preocuparte por ofender a alguien. Permite que todos sean capaces de utilizar cada uno de los sombreros en vez de quedarse cerrados a un solo tipo de pensamientos. Separa el ego del rendimiento al pensar. Proporciona un método práctico de pensar en grupo. Se escapa de los argumentos en pro y contra que usualmente surgen al discutir algo. Y hace que las reuniones sean mucho más productivas. Espero que después de escuchar esto tengas una idea de cómo funcionan los seis sombreros para pensar. Que tengas una inquietud por seguir investigando esto. Y ya que estés investigando, te vas a dar cuenta que hay empresas muy importantes que usan esta metodología como IBM, Federal Express, British Airways, Polaroid, Pepsi Cola y muchas otras empresas que son grandes y nos pueden servir como ejemplo para saber que este tipo de metodología funciona. Espero que sigas investigando esto. No olvides visitar Somos de INN y suscribirte al canal para seguir enterándote de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.